Soy Celia Guerras González, tengo 12 años, soy de la familia Industria Santos Justo y Pastor y voy al colegio de la Anunciación. La verdad es que fue súper emocionante porque me emocioné mucho y luego aparte salir las tres todavía me puse más contenta y me hizo mucha ilusión que saliéramos las tres. Y gritábamos, Camín, Sagrado, Camín, Sagrado. No me lo podía creer, era como estar en un sueño, ¿le ha dicho mi nombre de verdad o es otra Celia? Están todos súper contentos, mis compañeros y todos mis profesores me han felicitado y me han dicho que a por todas. También súper contentos, toda la familia, muy ilusionados. Porque me encanta, es un sueño que tengo desde siempre, desde pequeñita y sería todo un honor. No lo sé, a lo mejor rojo, pero no lo sé. Me encanta la querida subir a las terras de Serrano y ver ahí a toda la gente, debe ser alucinante. Por ejemplo, el día de la fonteta, cuando acabamos, nos pusimos todas con el jurado a decir Ivo, 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 abrazo colectivo y nos ponemos todas a saltar y todas en un círculo a decirlo.